Hola amigos de Práctica Test, soy Anthony, hoy vamos a estar revisando el video test del día 24 de mayo, viernes 24 de mayo, vamos a revisar el video test, vamos a ir corrigiendo y sacando algunas dudas, ya, vamos a comenzar con la pregunta número 1, dice así. Así, las sustancias estimulantes, café, té, bebidas energéticas, pueden resultar útiles en el momento inmediato y en algunas situaciones, sin embargo, cuando cesa su efecto, se puede producir un efecto rebote, esto es, el sueño aparecerá repentinamente, vamos a ver, alternativa A, verdadero, B, falso, ya, estas sustancias obviamente tienen un efecto que nos van a despertar, ¿cierto? Esto nos van a dar ánimo muchas veces, pero una vez que su efecto cese, nos va a dar un efecto rebote, eso es efectivo, nos va a volver el cansancio, incluso puede ser aún más el cansancio y el sueño. Bien, entonces, esta afirmación es verdadera, si vemos la pista, dice, efectivamente tiene un efecto inmediato, tienen un efecto inmediato, pero luego provocan un efecto rebote, vamos a marcar como verdadera y vamos a corregir, y es así, todas estas sustancias tienen un efecto rebote luego de un tiempo. Bien, vamos a ir por la siguiente pregunta, la número dos, en relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es incorrectas? En relación con el cansancio y la conducción de las siguientes afirmaciones, ¿cuál es incorrecta? Ojo con eso, incorrecta. Alternativa A, dice, si un conductor está cansado, lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente. B, si, B, el desorientarse y plantearse preguntas tales como, ¿pase ella la ciudad o aún no? Es un síntoma de cansancio. Alternativa C, el cansancio es una causa importante de los accidentes que se registran en carreteras. Y alternativa D, un conductor cansado ve empeorada su capacidad de reacción. Vamos a empezar a descartar acá. ¿Cuál es incorrecta? Dice, la A, si un conductor está cansado, lo mejor es que su acompañante le vaya hablando permanentemente. Yo creo que cuando uno está cansado, aunque a uno le hablen, cuando a uno ya le da el sueño, lo vence el sueño, no va a mejorar. Ya solamente con descanso mejora cuando uno ya está muy cansado. Dice, el desorientarse y plantearse preguntas tales como, ¿pase la ciudad ya o aún no? Es un síntoma de cansancio. Es así, es así. Nosotros cuando ya venimos viajando mucho rato, ya empezamos a, el cansancio nos empieza a desorientar. La C, dice, el cansancio es una causa importante de los accidentes que se registran en carretera. Ahora, eso es efectivamente, por el cansancio y el estrés, el sueño, son causas importantes de los accidentes que se registran. Y la D, un conductor cansado ve empeorada su capacidad de reacción. Esto también es correcto porque un conductor cansado obviamente va a ver empeorada su capacidad de reacción. Ya, entonces vamos a marcar la alternativa A, que es como la que, la menos correcta, por así decirlo. Ya, esto va a depender también de las personas, pero yo, cuando una persona está cansada o tiene mucho sueño, y por mucho que le hablen, te va a dar sueño igual, ¿cierto? Vamos a ver la pista por si acaso. Dice, recuerda buscar la afirmación errada. Bueno, esa es la pista que nos da. Marcamos la alternativa A y corregimos. Exactamente. Entonces, recuerden que por mucho que nos hablen, si estamos cansados y tenemos sueño, el sueño nos puede vencer de igual manera. Pregunta número 3. Si un conductor no usa cinturón de seguridad, alternativa A no influye en gran medida, alternativa B es un problema de fiscalización, C es una decisión personal, D nos afecta a todos directa o indirectamente. Vamos descartando entonces. Obviamente que influye en gran medida, si influye el cinturón de seguridad o si no, no sería obligatorio su uso. B es un problema de fiscalización. Más que un problema de fiscalización, no creo, porque ya nosotros tenemos que usarlo igual. O sea, acá lo más importante no es la fiscalización, es lo que puede pasar después del siniestro, ¿cierto? El cinturón por algo uno tiene que usarlo, porque por algo es un sistema de seguridad pasiva, ya porque actúa después del siniestro, ¿cierto? Y C es una decisión personal, no es así, porque se fiscaliza esto, se fiscaliza que el cinturón se use, la norma dice que es obligatorio, entonces no es una decisión personal. Y D es la que vamos a marcar, que dice que nos afecta a todos directa o indirectamente. Ya nos va a afectar a todos el uso del cinturón de seguridad. Ahora, vamos a corregir y dice que es correcta. Vamos a continuar con la alternativa, o sea, con la pregunta número cuatro. En distancia, la distancia de detención influye, voy de nuevo, en la distancia de detención influyen todos los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado. Ya. Primero que nada, vamos a ver qué es la distancia de detención. La distancia de detención es la suma del tiempo de reacción, o sea, de lo que yo me demoro para, antes de que yo empiezo a pisar el freno, y una vez, es la suma de eso, del tiempo de reacción, más el tiempo de frenado, o la distancia de frenado, que es cuando yo comienzo a frenar hasta que el vehículo se detiene completamente. Esa es la distancia de detención total. Entonces, si es la suma de estos, es obvio que influyen los factores que hacen aumentar el tiempo de reacción y la distancia de frenado, por ende, es verdadero. Corregimos, y es así. Vamos a ver aquí la siguiente pregunta, ¿dónde está el bombofica ahí con carabinero? Dice, número cinco. Si carabinero me fiscaliza y mi sistema de retención infantil no tiene la certificación, ¿me va a multar? Ya. Por ejemplo, carabinero no va a fiscalizar si es que el sistema de retención infantil es certificado o no. Ya, no va a fiscalizar eso. ¿A quién van a fiscalizar? El ente fiscalizador va a fiscalizar a los importadores o fabricantes, en este caso, de sistemas de retención infantiles. Ya. O sea, eso ya depende de nosotros si yo quiero comprar un sistema certificado o no. Pero, carabinero, no me va a fiscalizar si es que mi sistema de retención infantil tiene la certificación correspondiente. Por lo cual, vamos a marcar no. respuesta número, o sea, letra B. Dice que es correcta. Vamos a ir por la pregunta número 6. No. Entre otras normas, ¿en qué lugares está prohibido estacionar y detenerse? Alternativa A. ¿Dentro de un cruce? Alternativa B. ¿Al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en la calzada? C. ¿Todas las mencionadas? D. ¿En la calzada o ver más de caminos públicos de dos o más pistas de circulación o en un mismo sentido? Vamos a ir viendo. Entonces, dice, ¿dónde está prohibido estacionar o detenerse? En un cruce nunca deberíamos detener nosotros. En el cruce uno no debe detenerse. Nunca debe obstaculizar ni obstruir un cruce. ¿Ya? Más que nada, más que eso, nosotros no debemos obstaculizar ni obstruir el tránsito. ¿Ya? ¿Por dónde? Esa es verdadera. Podría ser. Dice, al costado o al lado opuesto de cualquier obstrucción de tránsito, excavación o trabajos en calzada. Tampoco podemos estacionarnos aquí. Entonces, ya serían ambas. La D dice, en las calzadas o ver más de caminos públicos de dos o más pistas de circulación en el mismo sentido. No podemos estacionarnos ahí en calzada de dos o más pistas, menos la ver más. La ver más es de emergencia. Solamente se usa para emergencia. Se puede estacionar o circular solamente en caso de emergencia. Comprobable. ¿Cierto? Entonces, esta también es correcta. Por ende, sería la letra C que dice que son todas las mencionadas. Corregimos. Y es la alternativa C correcta, efectivamente. Vamos por la pregunta número 7. Vamos a adelantar un poquito acá. Dice, si su vehículo dispone de airbag, ¿tiene que usar cinturón de seguridad también? Alternativa A, ¿solo en carreteras rurales? B, sí, puesto que está diseñado para funcionar de forma complementaria al cinturón. Y C, no es necesario llevar cinturón de seguridad cuando el vehículo dispone de airbag. Bueno, el airbag funciona complementario al cinturón, no reemplaza al cinturón de seguridad. El cinturón de seguridad es un sistema de retención que va a evitar que nosotros podamos salir, por ejemplo, eyectados por el parabrisas, ¿cierto? Por ende, el airbag funciona complementario al cinturón de seguridad, no lo reemplaza. En este caso, la alternativa que vamos a remarcar será la B. Corregimos, y efectivamente es la B la correcta. Pregunta número 8, ¿en qué parte del túnel se puede hacer uso del aparato sonoro? Alternativa A, a la entrada, B, en ninguna parte, C, a la salida. Cuando habla del aparato sonoro es la bocina, puede ser alguna sirena o algo así. En este caso, la ley dice que no se deben usar aparatos sonoros en ninguna parte de un túnel, ni en la entrada, ni en la salida, ni en este. ¿Ya? Vamos a ver la pista. Dice, no se debe utilizar en ninguna parte, entonces. Corregimos, y es la correcta. La número 8 es la alternativa B. No se puede utilizar el aparato sonoro ni en la entrada, ni en el túnel, ni en la salida. Vamos por la pregunta 9. En todo caso de accidente, el conductor tendrá la obligación de alternativa A, quedarse en el vehículo, alternativa B, detener la marcha, prestar la mayor ayuda posible y dar cuenta a las autoridades del hecho, y alternativa C, llamar por teléfono a los familiares del accidentado. Ya. Vamos a ir de atrás para adelante. La alternativa C la vamos a descartar porque no es nuestra obligación, no nos corresponde llamar por teléfono a los familiares del accidentado. Quedarse en el vehículo, la verdad que no nos prestaría de mucha ayuda que nosotros nos quedemos dentro del vehículo. Entonces, vamos a marcar la alternativa B que dice detener la marcha, prestar la ayuda posible y dar cuenta a autoridades del hecho. Siempre tenemos que dar cuenta nosotros después de un accidente, dar cuenta a las autoridades lo antes posible. Vamos a marcar la B y vamos a corregir. Y dice que es verdadera. Vamos por la siguiente. Al manejar se debe desconfiar de la perspectiva porque alternativa A en general engañan al ojo por sobre 50 metros, B son reflejos de la realidad y C no hay que desconfiar de ellas. Ya, uno al conducir sí hay que desconfiar de las perspectivas porque sí engañan al ojo. Ya, ayer se estuvo viendo en la clase con el profe David que tenemos tres tipos de perspectivas que nos engañan, ¿cierto? Por ejemplo, era una era que cuando nosotros vemos el vehículo entre más lejos, o sea, cuando vemos algo, un objeto, entre más lejos lo vemos, más pequeño se ve, ¿cierto? O cuando vemos algo que está consecutivamente, entre más lejos lo vemos más juntos, pero al final cuando nos vamos acercando nos vamos dando cuenta que no están tan juntos, que están más separados de lo que nuestro ojo nos decía, ¿cierto? Entonces, sí, en general engañan al ojo por sobre los 50 metros. Vamos a marcar esa alternativa y vamos a corregir. Y es la correcta. Vamos por la siguiente pregunta. ¿Por qué no es recomendable mantener presionado el embrague más tiempo del necesario al conducir? Alternativa A, porque reduce el control sobre el vehículo. Alternativa B, porque aumenta el consumo de combustible. Y alternativa C, porque provoca desgaste en la caja de cambios. ¿Ya? Al mantener el embrague presionado por más tiempo del necesario al conducir, se podría desgastar se podría desgastar el kit de embrague, el disco de embrague en este caso, pero no la caja de cambio, esta la vamos a descartar. Aumentar el consumo de combustible podría ser, pero no creo que sea lo más, en este caso, lo que más podría afectarnos. Lo que más nos va a afectar si conducimos mucho tiempo con el embrague pisado, va a ser que vamos a perder el control de nuestro vehículo, porque tener el embrague a fondo es como circular en neutro, ¿cierto? En el vehículo desenganchado como se llama. Vamos a marcar la letra A y vamos a corregir y dice que es correcta. Vamos por la pregunta 12. ¿Cuándo su distancia de tensión total es mucho más larga? ¿Cuándo su distancia de tensión total es mucho más larga? Esa es una pregunta, ¿cierto? Vamos a ir por la alternativa. ¿Cuándo hay neblina? ¿Cuándo hay vientos fuertes? ¿Cuándo está lloviendo o cuando es de noche? Vamos a empezar a descartar. ¿Cuándo es de noche? No creo que aumente nuestra distancia de tensión. ¿Ya? No afecta mucho que sea día de noche. ¿Cuándo hay neblina? Sí, podría ser, según si la neblina es muy espesa, si está mojada la calzada, podría ser. ¿Cuándo hay vientos fuertes? Esta la vamos a descartar la B, de plano, entonces nos quedaríamos entre la A y la C. ¿Cuándo está lloviendo? ¿Cuándo es más? ¿Cuándo la de tensión total va a ser mucho más larga? Cuando esté lloviendo. ¿Por qué? Porque la calzada va a estar mojada y vamos a tener menos adherencia de nuestros neumáticos al piso. Por ende, nuestra distancia de frenado es la que va a aumentar. Ya va a aumentar considerablemente nuestra distancia de frenado y como la distancia de tensión es una suma entre la distancia de reacción y la de frenado, obviamente va a aumentar y va a ser mucho más larga cuando esté lloviendo. Vamos a corregir y dice que es correcta. Vamos por la siguiente. Dice 13 Los dos tipos más comunes de freno son alternativa A tambor y freno eléctrico alternativa B tambor y disco y alternativa C solo tambor. Acá en la imagen vemos una foto del freno de tambor del de balata que le llamamos nosotros. Ahí vemos las balatas y este es el tambor el que va por fuera. Ya Este es muy común pero también es muy común sobre todo ahora que es más común que este incluso el freno de disco. Ya el freno de disco es el freno que siempre llevan los vehículos delanteros el freno delantero por ejemplo que se ve un disco brillante y tiene las pastillas van y frenan desde los costados ¿Cierto? No hacia arriba hacia afuera como acá en este en este caso y son tan comuns como los de tambor así que vamos a marcar la alternativa B y la corregimos y claramente es correcta. La alternativa B es la correcta los dos tipos de frenos más comunes son tambor y disco. Vamos con la pregunta número 14 ¿En qué caso un conductor no debería detenerse cuando el semáforo se pone en amarillo? Alternativa A cuando la luz cambia sorpresivamente Alternativa B cuando ya ha ingresado el cruce y alternativa C cuando va demasiado rápido Nosotros tenemos que saber que la luz amarilla significa precaución ¿Ya? Eso es lo primero Cuando voy demasiado rápido si a mí voy llegando al semáforo y me da amarilla tengo que detenerme igual obviamente ¿Cierto? Cuando la luz cambia sorpresivamente también debería detenerme obviamente y acá dice cuando ya he ingresado al cruce esta sería la respuesta correcta ¿Por qué? Porque si a mí el amarillo me da cuando yo ya ingresé al cruce o sea cuando pasé la línea de detención yo debo continuar con precaución obviamente pero tengo que continuar si a mí si a mí el amarillo me da cuando todavía veo la línea de detención o sea todavía no he ingresado al cruce es cuando tengo espacio para detenerme entonces vamos a marcar la B corregimos y es correcta Pregunta número 15 dice que es multirespuesta ¿A qué debe estar especialmente atento el conductor del vehículo indicado con la flecha? Sea este vehículo que está acá ¿A qué tiene que estar especialmente atento? Alternativa A autos que abandonen sus lugares de estacionamiento Alternativa B peatones que pueden aparecer sorpresivamente entre autos estacionados para cruzar y Alternativa C a las puertas de los automovilistas estacionados que se abra ¿Ya? Vamos analizando entonces este es el vehículo autos que abandonen sus lugares de estacionamiento estos vehículos que están acá pueden ponerse en circulación hay gente que llega y sale que no va a mirar entonces yo tengo que estar atento que no vaya a ponerse un vehículo de esto en la circulación entonces bien correcto B peatones que pueden aparecer sorpresivamente entre los autos estacionados para cruzar también es correcto sobre todo cuando tenemos acá furgones camiones pequeños vehículos más grandes que ocupan más espacio nos van a ocultar de repente la gente que esté por acá caminando y nos van a tapar la visión por ende tenemos que estar más atento incluso y a las puertas los automóviles estacionados que se abran este vehículo viene bien pegado acá a la derecha entonces tiene que estar atento que no se vaya a abrir alguna puerta las vamos a marcar todas ¿cierto? y corregimos y está bien exactamente todas las respuestas eran correctas pregunta 16 en una carretera de doble calzada con dos pistas por sentido ¿en cuál de las siguientes situaciones usted estaría en la pista izquierda? ¿o usaría la pista izquierda? bueno nosotros tenemos que tener claro que por norma general nosotros debemos utilizar la pista derecha ¿cierto? entonces alternativa A cuando va a virar a la izquierda y al pasar a otro vehículo que va más lento alternativa B al conducir a una velocidad muy baja y alternativa C al circular normalmente ya como dije en un principio por norma general nosotros debemos circular por la derecha entonces la C no es tampoco va a ser al conducir a una velocidad muy baja ¿por qué? porque la pista izquierda siempre va a ser la pista para sobrepasar ya si yo voy a pasar a otro vehículo tengo que usar la izquierda ¿cierto? entonces sería la A cuando yo voy a virar a la izquierda y a pasar a otro vehículo que va más lento como les dije hace un rato la izquierda es para sobrepasar y cuando nosotros vamos a hacer un viraje tenemos que marcar nuestra maniobra también con nuestra posición no solamente con el intermitente yo no puedo pararme en la pista derecha señalizar a la izquierda para intentar doblar a la izquierda o sea si yo voy a doblar a la izquierda tengo que pararme en la pista izquierda entonces marcamos nuestra intención de maniobra con nuestra posición también del vehículo ¿cierto? aparte del señalizador entonces marcamos la A corregimos y es correcta pregunta 17 también en multirrespuesta ¿qué medidas debe adoptar un conductor cuando va en una fila de autos? alternativa A mantener un espacio respecto al del vehículo que va adelante permitiendo que otro vehículo pueda ingresar a dicho espacio y lo adelante alternativa B mirar hacia adelante eventualmente a través de los cristales de los otros vehículos a fin de moderar la velocidad a tiempo si alguien frena o sea moderar la velocidad a tiempo si alguien frena y alternativa C estar atento solo al vehículo que va adelante en la fila ¿ya? nosotros tenemos que tener siempre tenemos que tener todo claro tenemos que saber tener más o menos visualizado todo nuestro entorno ¿ya? tenemos que mirar a través de los vidrios del otro vehículo hacia adelante entonces en este caso es correcta dice mantener el espacio respecto al vehículo que va adelante permitiendo que otro vehículo pueda ingresar eso también es correcto tampoco siempre tenemos que tener un buen espacio con el vehículo que va adelante nunca tenemos que ir tan pegados eso es una mala costumbre que tienen algunos conductores de ir pegadito al otro vehículo yo siempre le digo que por lo menos por lo menos tiene que ver la rueda del vehículo que va adelante ¿ya? eso sería como la distancia mínima entonces esta que dice estar atentos solo a los vehículos que van delante de él en la fila es falsa nosotros tenemos que estar atentos a todo mirar los espejos retrovisores y llevar una vista panorámica ¿cierto? entonces vamos a corregir y precisamente es correcta efectivamente acá en la pregunta 18 dice en un cruce peatonal hay personas atravesando la calle hacia la cual usted está girando ¿qué medidas debe tomar? alternativa A encender sus luces de peligro de advertencia de peligro B hacerle señas con la mano para que continúen C tocar la bocina para hacerle notar que usted está ahí o D esperar que crucen ¿ya? uno cuando hace un viraje por ejemplo a la derecha hacia la izquierda y ya hay un paso peatonal uno pierde preferencia con el peatón mayormente a menos que sea un semáforo especial de estos con cabezal con flecha uno pierde la preferencia cuando hace un viraje por ende no debería apurar a los peatones o sea tocarle la bocina cero posibilidad ¿ya? hacerle señas con la mano para que continúen tampoco este tema de encender las luces de advertencia es un poco aquí hay una controversia ¿por qué? porque mucha gente cuando va a ceder el paso en los pasos peatonales enciende las luces de advertencia de peligro pero si nos vamos por ejemplo a la norma o al manual del conductor no es necesario no es necesario hacer esto ¿por qué? porque se puede prestar para que el vehículo que viene detrás de nosotros piense que nosotros estamos detenidos estamos en pan o tenemos algún problema y puede hacer un adelantamiento y esto puede llevar a un accidente por ende tampoco también la vamos a descartar y vamos a marcar la letra D solamente tenemos que esperar que se cruce y es correcta 19 se entiende que se está bajo la influencia del alcohol cuando nuestro organismo presenta una verificación D aquí recordamos que tenemos dos estados etílicos ¿cierto? que es bajo la influencia del alcohol y en estado de ebriedad la alternativa A dice de 031 a 079 por mil de alcohol en la sangre B de 020 a 080 gramos por mil de alcohol en la sangre y C de 080 o más gramos por mil de alcohol de la sangre bajo la influencia del alcohol es el primer estado etílico ya no es no es el más el más grave por así decirlo es el primero por ende vamos a marcar esta que es de 031 a 079 estos son preguntas que uno las tiene que memorizar son preguntas de memorización 031 a 079 gramos por alcohol de la sangre bajo la influencia del alcohol de 080 o más gramos estado de ebriedad ya entonces marcamos la letra A y corregimos y es correcto pregunta 20 en un camino muy transitado usted desea adelantar un camión con remolque que va lentamente delante suyo que debería hacer usted alternativa A seguir muy cerca del camión desplazándose permanentemente hacia el centro de la calzada para ver hacia adelante B esperar atrás del camión hasta que su conductor le indique que pueda adelantarlo C adelantar y apagar las luces encender y apagar las luces para que para los que vienen delante le faciliten el adelantamiento o alternativa D mantenerse bien detrás del camión hasta que pueda ver que tiene espacio suficiente como para adelantarlo vamos a empezar a descartar acá seguir muy cerca del camión desplazándose hacia el centro de la calzada para ver que viene adelante ya si nosotros nos acercamos mucho al camión perdemos vision hacia adelante ya tampoco nos podemos desplazar permanentemente hacia la izquierda sería peligroso cierto entonces esta la vamos a descartar esperar atrás del camión hasta que el conductor le indique que puede adelantarlo tampoco es porque el conductor no tiene por qué estar pendiente de quien viene atrás de usted o sea de él no tiene por qué vernos tampoco ya o él indicarnos el único que nos puede dar indicación a nosotros es carabineros de Chile nadie más entonces esta la vamos a descartar también encender y apagar sus luces para que quienes vienen en contra le faciliten el adelantamiento no es obligación del vehículo que viene en contra facilitarnos o darnos la preferencia o prioridad para que nosotros hagamos un estacionamiento ya por ende vamos a marcar la letra D mantenerse bien detrás del camión para tener una buena visión hacia adelante y ver que tenemos el espacio suficiente para hacer adelantamiento nos marcamos y es la correcta dice los días de mayor cantidad de accidentes de tránsito se generan en A los periodos de mayor accidentabilidad coinciden con los feriados largos B los domingos C los lunes y los martes acá vamos a marcar la letra A que los periodos de mayor accidentabilidad son los feriados largos porque mucha gente viaja fuera de Santiago las autopistas van más llenas van mucho más transitadas y pues esto conlleva a que haya más accidentes de tránsito o siniestros corregimos y es correcta vamos por la pregunta 22 acá en la figura se ve claro que esto es una entrada autopista si esto es una pista de aceleración dice la alternativa A el vehículo de la izquierda bueno no leí la pregunta dice observe la figura ¿quién debería ceder el paso? A el vehículo de la izquierda o sea la micro que se ve aquí porque va sobrepasando B el vehículo que va en la pista de aceleración en este caso el azul C el vehículo que vaya más rápido o D el vehículo que sea de mayor tamaño y peso en este caso es una entrada de una autopista ¿cierto? el que se está incorporando a la circulación de la autopista es el auto azul va en la pista de aceleración ¿cierto? por ende es él el que tiene que ceder el paso él tiene que tratar de incorporarse igualar la velocidad de los vehículos que van por la autopista e incorporarse cuando sea posible en este caso si la autopista lleva mucho flujo de tránsito y él no alcanza a incorporarse tiene que detenerse si es necesario al final de la pista de aceleración vamos a corregir y es la correcta acá dice el vehículo indicado con la flecha que es este autito blanco que se ve aquí que es el vehículo indicado con la flecha que se encuentra detenido sobre una zona alchurada esperando para poder efectuar el viraje en U esto es correcto o sea este vehículo está bien ahí haciendo un viraje en U dice alternativa A si la zona achurada si la zona achurada solo separa sentido de tránsito o de circulación B si siempre que la zona achurada no esté reforzada con tachas o tachas reflectantes C no porque se trata de una vía de mucho tránsito y C no porque los vehículos no pueden detenerse ni circular por zonas achuradas las zonas achuradas sirven para canalizar el tránsito ya tengan o no tengan tachas no se deben utilizar o sea yo no me puedo circular ni detenerme por la zona achurada no puedo pisar la zona achurada entonces en este caso la alternativa correcta sería esta la D porque los vehículos no pueden detenerse ni circular por zona achurada corroboramos y es correcta pregunta 24 con o sin frenos ABS es recomendable pisar el embrague antes de que el vehículo llegue a detenerse por completo así evitará que el motor se detenga cuando las revoluciones sean muy bajas ¿ya? esta es una pregunta que va directamente relacionada con la práctica con la conducción de un vehículo en un vehículo mecánico porque aquí habla de un vehículo mecánico porque posee un embrague ¿cierto? cuando nosotros vamos deteniendo vamos bajando la velocidad con el freno empiezan a caerse las revoluciones ¿ya? si nosotros bajamos el relentí que son aproximadamente 700-800 revoluciones según el vehículo se va a detener a ver si es que no desconectamos la transmisión ¿cómo desconectamos la transmisión? antes de llegar a ese punto tenemos que pisar el embrague y terminar de detenernos entonces esto sería verdadero lo regimos y efectivamente es verdadero vamos por la pregunta 25 usted conduce por una vía rápida en muy buenas condiciones por seguridad ¿qué distancia debería mantener usted respecto al vehículo que va delante suyo? ¿ya? acá tenemos la norma de los 3 segundos que nosotros tenemos que contar 3 segundos por ejemplo si este vehículo pasó un poste que hay acá tenemos que contar 3 segundos podríamos contar 1101 1102 1103 hasta que nosotros pasemos ese mismo punto y ahí sabemos que llevamos una distancia de 3 segundos ¿ya? acá decía una distancia equivalente a 3 metros de largo o 3 metros del vehículo no esas son incorrectas las distancias siempre son 3 segundos ¿ya? vamos a corregirlo y es correcto 26 la verma es una franja de seguridad lateral a la calzada alternativas por la que circulan cuando hay mucho tráfico por la que se circula siempre por ser zona segura por la que se circula poco o por la que no se debe circular acá vamos a marcar la letra D y vamos a corregir porque como ya lo hemos dicho por la verma no se circula a menos que sea una emergencia demostrable ¿cierto? entonces por la verma no se debe circular vamos por la pregunta 27 ¿dónde está ubicado el sistema ABS? alternativa A frenos alternativa B neumáticos y alternativa C motor el sistema el sistema de frenos ABS es un sistema como dicen sus ciclas acá es un sistema antibloqueo ya sistema antibloqueo quiere decir que las ruedas no se van a bloquear cuando nosotros frenemos ya es un nuevo sistema que evita que los neumáticos patinen que las ruedas patinen por ejemplo que el auto se froncee cuando frenamos muy bruscamente entonces si estamos hablando que es ese tipo de sistema por ende va ubicado en los frenos ¿cierto? vamos a corregir y es efectivamente correcta recuerden sistema de frenos ABS es un sistema antibloqueo 28 ¿qué debe hacer un conductor de un vehículo que circula de noche con las luces altas para no deslumbrar a través del espejo retrovisor al que va al vehículo que va delante de él? A aumentar la distancia de separación con el vehículo que va delante B encender los neblineros y C encender las luces bajas o sea para aumentar la distancia de separación tendríamos que aumentarla a unos 150 metros porque eso es lo que alumbran las luces altas ya sería mucho encender los neblineros no nos va a quitar mucho la verdad no es no nos sirve mucho apagar la luz y encender los neblineros no vamos a ver nada la verdad los neblineros alumbran directamente el piso la calzada entonces acá lo adecuado sería encender solamente las luces bajas o luces bajas y neblineros según como quieran pero lo indicado sería apagar las luces altas y dejar encendidas solamente las luces bajas que alumbran hasta 150 metros o sea 50 metros a diferencia de la alta que alumbra hasta 150 metros corregimos y es la correcta 29 mientras mayor conocimiento experiencia y habilidad de frenado tenga el conductor mayor será la distancia de frenado requerida verdadero o falso que quiere decir acá que nos dice esta pregunta nos pregunta si es verdadero o falso si es que entre más conocimiento experiencia y habilidad tenga un conductor en el frenado mayor será su distancia de detención o de frenado esto es falso no entre más experiencia o más habilidad supuestamente menos distancia necesitará para detenerse o para frenar cierto corregimos y es correcto vamos a ir por la pregunta 30 ¿qué ocurre cuando una persona ingiere pequeñas cantidades de alcohol? ojo pregunta multirespuesta aumenta ciertas ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades B su capacidad de reacción se ve afectada y C su capacidad de coordinación se ve afectada ya acá es súper importante leer bien y entender lo que estamos leyendo dice aumenta ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar sus capacidades subestimar o sea subestimar piensa que que puede hacer mucho menos ¿cierto? subestimar esto es clave ¿qué significa subestimar? su capacidad de reacción se ve afectada está bien su capacidad de coordinación se ve afectada pero aquí tenemos que leer bien y entender lo que estamos leyendo dice afecta ciertas inhibiciones y la persona tiende a subestimar ¿ya? o sea nosotros cuando cuando ingerimos alcohol no subestimamos sobreestimamos nuestras capacidades pensamos que podemos reaccionar mucho mejor de lo que en realidad vamos a reaccionar ¿cierto? entonces esta no la vamos a marcar no es verdadera corregimos y exactamente uno cuando ingiere alcohol tiende a sobreestimar sus capacidades vamos a ir por la pregunta 31 usted se detiene ante un paso cebra en la vereda hay personas esperando pero ellos no comienzan a cruzar ¿qué hace usted? les toca la bocina para apurarlos b tiene paciencia y espera c les hace señas con la mano apurándolos para que crucen o d prosigue su marcha vamos descartando no les vamos a tocar la bocina obviamente no podemos apurar la bocina no es para apurar es para evitar un accidente ¿ya? c les hace señas con la mano apurándolos tampoco podemos si no nos podemos apurar con la bocina menos con la mano obviamente prosigue su marcha tampoco no podemos prosiguir nuestra marcha tenemos que esperar a los peatones crucen vamos a marcar la b tiene paciencia y espera ¿ya? son preguntas bien de sentido común estas siempre tenemos que responder con nuestro sentido común y es correcta 32 de las siguientes afirmaciones ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? de los siguientes factores ¿cuál es el que con mayor frecuencia se presenta en los accidentes de tránsito? alternativa a las condiciones climáticas alternativa b las fallas mecánicas c las condiciones de las calles y caminos y b los errores de los conductores ya estos son muchos factores todos estos factores son los que influyen en los accidentes o siniestros de tránsito pero los que con mayor frecuencia ocurren son los errores de los conductores por lo mismo siempre decimos por algo ya no se llaman accidentes ahora son siniestros porque la mayoría fueron evitables mayormente son evitables por ende vamos a marcar la b corregimos y está correcta acá tenemos la pregunta 33 dice la pieza del motor que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque ¿esto es verdadero? acá tenemos una foto del motor ya el motor en sí se divide en tres partes grandes o sea como la su armazón del motor la primera es la culata la del centro es el bloque o bloque y la inferior es el cárter ya acá nos pregunta si es que la pieza que cierra los cilindros por la parte superior se denomina bloque sería falso porque esta descripción es la descripción de culata ya vamos a ver es falso y vamos a ver acá vamos a corregir y dice que sí está bien vamos a ver la explicación claro acá dice la culata tapa de cilindros cabeza de motor o tapa de un bloque de cilindros es la parte superior de un motor de combustión interna que permite el cierre de las cámaras de combustión o sea como les dije esta era la descripción de culata no de bloque vamos a ir por la siguiente si los neumáticos de un vehículo cuentan con un nivel de presión demasiado bajo ¿qué parte de la banda de rodamiento sufrirá mayor desgaste? o sea si estamos con los neumáticos demasiado bajos muy poco presión de aire ¿qué parte de la banda de rodamiento será la que se desgastará más? a ambos lados de la banda b solo el centro de la banda el centro y c el centro y ambos lados de la banda acá no va a ser en la b porque esto pasa cuando se desgasta solamente el centro de la banda es cuando el neumático tiene mucha presión de aire está muy inflado ¿ya? el centro y ambos tampoco va a ser ambos lados de la banda cuando el neumático está muy desinflado se va a desgastar en ambos lados de la banda ¿cierto? vamos a corregir y es correcto y la última pregunta la treinta y cinco dice usted se ve involucrado en un accidente un pasajero del otro vehículo ha resultado con lesiones leves ¿debe informar el hecho de la policía? alternativa a si debe dar cuenta del hecho de la autoridad policial más inmediata a la brevedad b el pasajero lesionado debe decidir si se informa la policía o no c si se debe dar cuenta del hecho de la policía dentro de los próximos veinte días d no los accidentes en los que no resultan lesiones en los que solo resultan lesionados leves no se informan a la policía ¿ya? esto está muchas veces se informan o sea es parte del libro del conductor que dice que cuando hay un accidente se debe dar cuenta del hecho a la autoridad más cercana lo antes posible a la brevedad ¿ya? siempre se debe dar cuenta de los accidentes o siniestros por ende vamos a marcar la A corregimos y es correcto ya siempre se debe dar cuenta a las autoridades cuando ocurre un siniestro o accidente sobre todo si hay lesionados ya sean leves o graves hay que dar cuenta entonces corregimos el examen y ha sido un examen superado ¿ya? espero le haya servido este repaso de este audio test o video test y les aconsejo que sigan estudiando que estudien que hagan muchos test que lean las clases que lean el libro que vean las clases que vean las grabaciones para que cuando vayan a rendir su examen lo hagan de manera óptima ya lean bien las preguntas trabajemos la comprensión lectora comprendamos lo que nos está preguntando fíjense que la negatividad cuando dice ver lo incorrecto cuando es lo correcto que no se debe hacer que sí fíjense bien de qué se trata la pregunta lean bien las alternativas y luego contesten ya me despido que tengan un bonito día y hasta la próxima me duro me hagan la pregunta ¿no? hasta la próxima la próxima me hagan